Y bueno amigos de YouTube, soy Slay3Cente y sean bienvenidos a la primera partida en línea de Halo 5, estemos en arena con SnoopyFood, preséntate. Hey, ¿qué pasa muy bien de YouTube? Yo soy yo, SnoopyFood. Es la primera partida, pero de arena. De arena, de arena, de arena. Jugamos la primera partida en zona de guerra aproximadamente sobre el video, muchachos. Era una basura, era una basura. Y está medio extraño, ahí van a ver qué carajos pasó, así que suscríbanse si no están suscritos. Y ahí abrimos, de hecho, los suministros que venían en la edición especial y demás, como les digo, voy a subir el video y yo. Pero, venga, esto es totalmente diferente. Es arena, arena en teoría pues debe de ser como un Halo, como la beta, la beta tal cual del Halo 5. Y bueno, ahí me acuerdo que en la primera partida me metieron un rapesote intenso, así ya más no poder. Esperemos que en esa partida no me vaya tan mal. ¿Tú qué dices, SnoopyFood? ¿Vamos a ganar? Vamos a ganar, nos va a ir muy bien, soy feliz. A ver, fortaleza, se da en captura dos fortalezas para conseguir fotos. Está bueno, eh, está bueno este... Ok, ese mapa estaba en la beta, entonces en teoría lo conocemos. Salió un sniper, según yo, entonces vamos a ver si... Ah, pero... Mira, parecimos algo bien diferente. Oye, el... Ahí viene un loco, acá abajo. Uy, Dios mío, rebotó esa granada. Ah, el primer golpe tira la cabeza, pero me morí también. Creo que te maté yo. ¿Sí? No, no, lanzó una granada, según yo, esa recluta. Por eso era mi granada. No. Sí, entonces sí me mataste. Uy, Dios mío, es de mi vida. Bueno, la basura, respeta a tu superior. Venga, venga, venga. Oye, pero está cambiado, ¿no? Sí, está, está por cintillo. Lo siento como más grande, ¿no? Uno, dos, tres. Como que quitaron muchas cosas. Muchas cosas que sorbaban, más bien. Ah, es súper reseña cuadro por cuadro, increíble. A ver, venga, así se puede. Tu risilla pilla de que sabes de qué abre. Sí. A ver, a ver. Pero sí, de hecho, sí se siente como más, un poquitillo más grande el... ¡Oh! Ah, no puede ser. Se siente como un poquito más grande, ¿eh? Estoy en medio, estoy en medio. Muerte de la tumba. Más grande el mapa, como más espacioso. Yo me sentía más chiquito en el de la beta, según yo. Salvo que haya sido nada más mi perspectiva de la beta, mi percepción más bien. A ver. Solo que... ¿Hasta cuándo nos dan los puntos de la... Uy, buena. Uy. La esa de las curvas. Es lo que yo no sé. No sé, negro. Vamos 9-1. ¿Estamos ganando? ¿Sí, verdad? Sí. 10-2. ¿Quién sabe? No, no sé la verdad. No, no, no. Hay tipos de juegos que no sabemos qué es carajos. Sí, había un sniper también, pero... No, ya cambiaron cosas al... Supongo que a lo mejor por el tipo de juego, pero está peor de todos modos. Tenemos que ganar. Eso sí, eso sí. Eso sí, que nique. Se acabó de decir en 10 segundos, dijo. Bueno, esa granada no sé quién cada vez la aventó, pero fue perfecta, ¿eh? ¿A dónde? ¡Atrás! Bueno, bueno, bueno. Control total. Venga. Control total. Estamos metiendo su rape, ¿eh? Algo me dice que le estamos metiendo su rape. ¡Oh! ¡Uy, buena! Estribar camuflaje activo. ¡Oh! ¡Mirón, mirón, mirón! ¡Qué loco! Racha de 20 puntos. Le estamos metiendo su rape, Snoopy. Like por el rape. Aquí, la curva. De nada, perfecta. ¡Uy, buena! ¿Qué? ¿Ahora quién carajos me mató? No sé quién carajos me mató, pero... Pero, venga. ¡Me disparan en la base azul! ¡Me disparan en la base azul! Yo quiero un VR y un sniper. ¡Ah, aquí hay un VR! Apenas lo dije y ahí salió uno. ¡Qué loco! A ver, ahora sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ese loco! ¿Qué pasó? Me hizo el Superman del amor. No lo vi bien venir, ¿eh? O sea, cuando lo vi ya fue demasiado tarde. Lo había visto en el radar, pero... Ya tenía mi VR. Se va al carajo. ¿Qué tío? Bueno. Bueno. Con rol total, ve, tenemos todo. Racha de 40 puntos. Todo y cada uno. Venga, venga, venga. Vino de la victoria, esto. ¿52 a 2? Dios mío, mi vida santísima. No sé, no sé si le estamos metiendo mucho rape. ¿O qué está pasando? Si tenemos a uno en el jeep o en el equipo. ¿Qué pasará? Me tienen a mí. Ah, ya con razón. ¡Ay, ya me mataron! ¡Ay, me mataron! A ver. Venga, 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 venga. Porquería esta. Recarga, recarga, rápido. Ahí está. A ver, va a haber suministros ahí. 20, 19, 18. Hace una rocket. Ok. Voy a campear aquí, Snoopy. Todo sea por la rocket. Ok. Racha de 60 puntos. ¡Ay, me mataron! Rocket en 5 segundos. No, la vayan a ganar. 3, 2, 1. No viene nadie cerca de la victoria. Danza cohetes listos, Snoopy. A ver, venga, 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 venga. No me digas, me mataron. ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Dios mío! ¿Dónde queda esta? Iba la y cabose corriendo y de repente pum. ¡Uh, lo maté desde lejos! Victoria inminente, no sé qué. Mira, los hubiéramos dejado en ceros, ¿eh? Sí, pecho. ¡Uh! Doble muerte, Snoopy. And on fire. ¡Fuck! ¡Falga, me dios! ¡Turaron la curva azul! ¡Oh, fuck! Me llegan, no sé, no sé qué sea. Hay uno que está ahí, nada más con un gauge. Con la roca me lo traigo, pero si lo que le sigue de trapos, hay un loco aquí. Ya, listo, mira. ¡Victoria! Tranquilamente. ¡100 a 4! ¡Dios mío! ¡Bestia! Muchachos, dejen su like por ese 100 a 4 porque... ¿La cara de qué? ¿Qué ganamos? ¡100 a 4! A ver, vamos a ver. Relación a M de 2.6. ¡Bestia! No sé, no sé qué. ¿Cómo ves eso? ¡Ah, mira, 2.3! ¡Dios mío! Total, no sé qué. Simón. ¡Excelente, muchachos! No sé qué pasó, pero... ¿Te tiraste para atrás, Snoopy? Sí. ¡No! ¿Por qué? ¿Te hubieras quedado ahí en el equipo de pros? No. Pues no me dijiste nada. Ah, pero para qué te tiras para atrás. Dale otra, venga. Venga, venga, arena. ¿Venga, arena por equipos? A ver, asesino, ¿qué dice? Trabaja en equipo de destruyentes rurales. ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Fuga, fuga, 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 venga, venga! ¡Fuga, fuga! Fuga fue un modo de juego que implementaron en la beta después de, creo, unos... Éramos pruebas, ¿no? Éramos pruebas, sí. Y empezamos a jugar en equipo en fuga y la verdad es que está bastante pro. El chiste de fuga es que solamente tienes una vida, son rounds y matas, obviamente, a todo el equipo con radio. Y con el rey de equipo estaba bastante pro. Luego te tocaban tipos que jugaban muy, muy locos. Así que ahorita vamos a ver qué tal, a ver qué tal nos va. ¿Tú qué dices, Snoopy? Lo que está pro es cuando se queda el último. Como que todos lo están viendo. Ah, cuando se queda... O sea, sí, se queda uno último en el equipo. Tiene toda la presión, la presión tal cual de que puedes perder en cualquier momento. Eso está loco, eso está loco. Y luego, deja tú, cuando te aventabas tus matanzas y todo, de que... Se emocionaban, ¿no? Sí, pero esto está más tenso. Vamos a ver, a ver si nos toca un buen equipo como nos tocó en la partida pasada. Y a ver... Fuga, 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 fuga. Está bien, el pasado, la pasada perdimos. O sea, la antepasada perdimos y es la pasada y luego ya la otra perdimos. La pasada fue zona de guerra que se los voy a subir después, muchachos. Luego, la primera como tal de matchmaking de arena fue la que acabamos de jugar y nos fue súper bien, 100 a 4 quedamos. No sé cómo fueron los puntos, pero 100 a 4 me suena como una arrasada. No sé ustedes. Y ahorita fuga, vamos a ver qué tal. Venga, 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 venga. Hasta la información. Venga, pero somos uno menos, ¿eh? No jodas, en serio. No sé, según yo. ¿Dónde estarán aquí? Venga, acuérdate que... Ah, es la pistolita de la Morsh, ¿eh? Es la chida. Me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Capturar, ¿ahora hay una bandera de Zupi? ¿En serio? Sí. No jodas, hay uno con DMR que me va a matar. Está al fondo en medio. Está al fondo en medio. Me matan, me matan. Punto, va. Uy. Uh, muerto. Primer, primer. Buena, 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 buena. Aguas, aguas. Cuatro contra tres, ¿no? Espérate, espérate, espérate. No vayan por la bandera. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Muerto. Buena, muerto. Buena, buena. Aquí hay otro. Muerto, ronda una victoria dispado a la cabeza. Uh, buenísimo, ¿eh? Pero, ¿para qué ponen la bandera? No sé, la bandera es como un chiste. Oye, mira, soy el host. ¿Eres el host? Sí, porque salía antes. Ajá. Ahí te dejo el DMR. Ok. ¿Para qué ponen la bandera? Esa es una lucidez. Digo, el DMR. Sí, el DMR. Eso sí es una lucidez. No supo ni por dónde, Zupi. Pero así, ¿no? ¿Cómo mi Gaiper Rappo? Uh. Trae escopeta a la izquierda. Aguas, aguas. Me mató. Si va al carajo. Todo por dejarme ir. No creía que hubiera escopeta en esta cosa. Se supone que esta cosa es para dos. Uh, esa recluta buena. Es contra dos. La bandera es como una encarnada muy, muy, muy tentadora. Muy recluta, ¿no? Ya, dos contra uno, según yo. Sí, dos contra uno. Pero no lo veo, ¿eh? A ver, lo escuché, pero... Y ya, ya es... ¿Qué carajos? No puedo cambiar de jugador. Nada más te puedo ver a ti. No sé por qué. Según yo, porque somos equipo. O sea, porque venimos juntos. No, pero ahorita estaba viendo al otro y... Allá en el fondo, ya lo viste. Esa recluta, ¿por qué se lleva la bandera? No te la lleves. Es una trampa, la bandera. Es una trampa, ¿estás de acuerdo? Sí. Es una mega trampa, la bandera. Aunque mira, si se la está llevando, si la va a meter. Ah, pues la bandera es la solución para estas cosas. Exactamente. Está muy difícil para... Ah, mira, ahí venía como quiere el otro bato. Sí, le iba a matar. Sí, sí, la granada ahí va perfecta, ¿no? Mira, ahí va. Otra vez ese, el Reaper Host. A ver, ¿me dejas el DMR? Sí, de arriba, de arriba. Y ya se tiró el del DMR a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Hay uno a la derecha hasta arriba. Ah, derecha, acá conmigo. Espérame, es que uno a la izquierda. Es que no lo alcanzo a dar. Me llegaron por atrás, me llegaron por atrás, me llegaron por atrás. Está invisible, está invisible. Atrás de ti. Está invisible. ¿Está invisible atrás de mí o...? En nuestro spawn, negro. Pero no sé de dónde está. Es que yo me tiré mucho para acá. Venga, 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 venga. A ver, espérate. Es que no lo alcanzo a ver. Dos contra uno es, ¿verdad? Y el que falta es el que te mató a ti, según yo. Creo que sí. Ahí está, buena. Está buena. La bandera... Pues es que quién sabe. Porque cuando nada más queda uno estaba pro cuando hacían comeback. Con la bandera ya está difícil hacer el comeback. Porque alguien puede hacer justamente lo que acabamos de hacer en este momento. Como equipo y listo. ¿Qué van a hacer? No sé qué tan bueno. O sea, a la izquierda se van varios. A nuestra izquierda se van a ir varios. Uy, casi lo mataba ese vato, ¿eh? A la izquierda hay dos, ¿eh? Así que nos pueden llegar en cualquier momento del lado de la izquierda. Escucha un ojo aquí conmigo. Oh, ese no fui. Murió. Bueno, ahí viene otro, ¿eh? Ahí viene otro. Ya está, conmigo. Esto. Se llevan la bandera, ¿no? Sí. 3 a 1, de todos modos. Para la derecha. Allá, al fondo a la derecha. Acá, por nuestra base. Ya la voy a notar. Ah, ahí conmigo. Estaba invisible y casi lo mato. ¿Por qué no han metido la bandera a nosotros? No lo veo. ¿Dónde está? Aguas, es que no. Yo tampoco lo veo. Le va a llegar el de la bandera. Ahí tiene que estar el de la bandera de nosotros. Ahí tiene que estar nuestra base. Está campeando. ¿Qué aguas, eh? Porque tú puedes quedar con Ray. Ya. Sí estaba ahí, de hecho. Y lo mató, pero como metimos la bandera, ya. Equipo enemigo casi ineliminado, muchachos. Esto está parado. Hay los 5 está parado. Era, ya apareció Just Shadow. Ya los mijos. Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver. Oye, está bueno este, eh. Está chido. ¿No agarraron su DMR o sí? Lo agarraron súper, súper rápido. La derecha. Muerto 1. Uy, uy, uy. Se ha matado ese vato. No, jodas. Tres disparos perfectos me metió ese tipo, eh. Tiene DMR, pero pues, ya. Ya que meten la bandera, muchachos, se... A ver, sería una tontería que nos hiciera en el comeback. Ahí está el jugo de ese tipo. No puede ser. Lo mató. Aguas, ahí está, eh. Ahí está, buena. Como que era traída de invisibilidades. 5 ha sido, muchachos. Y en la otra, 100 a 4. Está pro. Juéguenlo con amigos, muchachos. Halo 5, obviamente, está muy, muy loco. Y, bueno, no sé. A ver, relación a M de 1.6. No me fue tan mal, tampoco me fue tan bien. Te dan premios y demás. Miren, hay cosas que podemos... Relación a M 3.0. Ah, sí, tirate para atrás, eh. A ver, a ver, packs. Vamos a abrir este pack. No sé qué carajos contenga, pero... Oh, la bestia. Nos dieron armas y demás. Común, todo es común, común, común. Ok. Momento de experiencia en arena. Me dieron una... A ver, traidor, aguijoneador... Vete para atrás, tíate para atrás, porque dice que no sé qué. Hay un contador. Ya, ya, ya. Tranquilo, Slayer, tranquilo. Es que iba a empezar. Así que, bueno, muchachos, recuerden seguirnos en las redes sociales. Todos los links están aquí abajo en la descripción. Suscríbanse al canal de Snoopy Food. Déjenme un comentario de qué tal les pareció la primera partida de Halo 5. Ahora sí, me fue bastante bien. Nos fue bastante bien. Ya que en la beta nos habían metido un rapesote, pero, pues, bueno, hay último que comentar Snoopy. Pues, nada, aquí abajo está mi canal por si quieren ir y todas esas cosas. Y, bueno, ya lo sabéis. Yo soy Yusupi Food y me despido. Bye.